Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre el debate. El debate es una comunicación ordenada entre varias personas y consiste en la discusión sobre un tema o problema en el que se exponen argumentos y se puede expresar su opinión. Un debate normalmente cuenta con un moderador que tiene la función de introducir el tema y dar la palabra, un secretario o secretaria que debe tomar las notas de lo que acontece en el debate y por supuesto los participantes, quienes presentan sus argumentos y deben estar divididos en partes, unos a favor y otros en contra. Para llevar a cabo un debate, lo primero que se tiene que hacer es elegir un tema, leer las notas del tema y elegir los argumentos principales, señalar las ideas más importantes y que puedan servir para apoyar los argumentos. Y en el momento del debate, en el inicio, el moderador presenta el tema, los objetivos del debate y por supuesto presenta a los participantes. Durante la exposición, cada grupo expone su postura y sus argumentos en un tiempo asignado. Esta discusión permite que los equipos discutan refutando los argumentos de otro grupo, pero sin necesidad de llegar a la pelea o a la controversia. Aquí lo que se hace es una discusión de argumentos, unos que están a favor de un tema y otros que están en contra. Y ya para el cierre, el moderador anuncia el fin del debate y entrega las conclusiones. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!